¡Quitate las llinas! ¡Quitate las llinas porque las llinas te vuelven lisas! Sí Es que Chistín como hace cosas como alabar en el bar ¡Dos, tres ya! Cinco, seis, siete, siete noventa y cuatro ¡Ahí va el diablo! ¡Ahí va el diablo! ¡Siete! ¡Demasiado! ¡Muy ligero! ¡Es que Chistín tiene quilo con alabanes y así! ¡Ya ese número es difícil! ¡Ese no es humano! ¡No! ¡Se ha quitado los zapatos! ¡Vamos! ¡Llevámoslo! ¡Supagar siete! ¡Uno! ¡Dos, tres ya! Ahí la regó ¡Corre! ¡Corre! ¡Agarra la velocidad! ¡Velocidad! ¡Todo ya podés! ¡Todo ya podés! ¡Ocho! ¡Ocho, veintiocho! ¡Ah! ¡No! ¡Es que ya este de siete ya es otro nivel! ¡El arranque lo agarra bien! ¡Otra vez dice que va! ¡Uno! ¡Ya ese número está paloma! ¡Pata atrás! ¡Dale papi! ¡Ahí! ¡Uno, dos, tres ya! ¡Uno! ¡Uno, dos, tres! ¡Mamá, mami! ¡Usted lo agotito dice! ¡Todo ya! ¡Todo ya! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Siete, noventa y seis! ¡Fuera! ¡No! ¡Ya ganó! ¡Pati! ¡Quebró! Ya que el hizo 95 y el hizo 96 ¡Ok! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Cuatro segundos! ¡Cuatro segundos! ¡Uno! ¡Dos, tres ya! ¡Cuatro segundos! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ajá! ¡Ay, Dios! ¿Y en cuantos días acabas? ¡Seis diablones ahí! ¡Ay, ya! ¡Seis, siete diablo! ¡Si es descalzo diablo! ¡Si es descalzo diablo! ¡Más cómodos con zapatos es que sientas! ¡Lo estás tomando! ¡Sí! ¡Si es bruto! ¡Si lo hizo descalzo del dios! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Al diablo nunca lo he visto que ande descalzo! ¡Al diablo! ¡Chugar te va ganando! ¡Pero es que papi se engancha! ¡Ajá! ¡Él se engancha! ¡El chuga así se agarra! ¡Si! ¡Si! ¡No está mal piste que no le va a poder agarrar! ¿Qué le pasó, niño, niña? ¡Es que chiste me abroco! ¡Ya está bien el lodo! ¡Yo quisiera ver a la Fátima corriendo de ahí! ¡Sí! ¡Es que mirad dicho! ¡Tenés cuerpo de modelo! ¡Y las modelos son buenas para eso! ¡Mírense! ¡Ahorita ando! ¡Lo único que me hace sentir mujer! ¡Ahorita ando! ¡Ah! ¿Por eso hacete hombre entonces? ¡Ah! ¡Ahorita ando! ¡Hoy si ahí va el diablo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ya! ¡Corre más! ¡Corre más! ¡Corre! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Bien sophomores, lo logré! ¡Siete sesenta y tres! ¡Vuela! ¡Os lo logré! ¡Vuelá! ¡Vuelá! ¡Volando viene ya! ¡Jug right! ¡Ono! ¡Dos! ¡Tres ya! ¡Vuelá! ¡Más largo los pasos! ¡Más largo los pasos! ¡Siete! ¡Vuelá! ¡7- Ici entre ocho! ¡Vuela! Se va ganando diablo El que llegue antes de los 7 segundos Allá acaba 1, 2, 3, ya Mira los pies 7, 54 1, 2, 3, ya 7, 0, 1 7, 0, 1 7, 1, el diablo Pero no superaste el 7 Tiene que ser antes del 7 1, 2, 3, ya Vamos Chistín Dale, dale, dale 7, 22 7, 22 Casi Chistín 22, 7, 1 1, 2, 3, ya Vamos papi Uy, 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 uy Sí Cayó la tunca 1, 2, 3, ya 6, 60 La regaste 1, 2, 3, ya Vamos curra Curra, 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 curra Casi caía 8, 17 Ahora ahí está más 8, 17 8, 17 Falta papi 1, 2, 3 Pego con la cabeza Cama No lo lavaste La costilla Le vamos a decir Este ya no me gustó Cama está llorando Cama 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 Vivo de chefe Escuela Chistín, chistín Tranquilo Respirá Chistín, chistín 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 Juela Pero es que fue tan mala Con la cabeza Aquí está la cámara Aquí me Uuuu Uuuu Ves Mirá Ves Mirá Ves Mirá Ves Voy yo Yo la he caído 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 Uuuu Pero es que fue sumamente rápido Uuuu Con la costilla Uuuu Así suave, 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 suave Caminando Viene, viene Corriendo Llega, llega Y mirá Uuuu Cierto Siempre cayó así, mira Con mucho Pero va a un fin así Ajá Se le está poniendo más rojo Vuela 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 Dale Espérate Está buena, está caída Ve La becha loca No, pero Mira, ve cuando caiga allá La tiny Mira, ya cuando caiga bien allá Venga 1, 2, 3, ya Grábala bien, Ale 7, 0, 4 No, 7, 7 puntos A ver, yo ya no Vuela, sí, da miedo ya Vuela, sí, da miedo ya Yo puedo darle otra, pero Dale Chugar, chugar Chugar, chugar 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 Está listo ahí Sí, ya está listo Es que ya está listo 1, 2, 3, ya 7, 34 Voy yo, voy yo Quiero superar 6 y algo Dale, dale, dale 1, 2, 3, ya Mejor que lo empiecen de allá A ver Ah, no importa Ya, mejor que lo empiecen de allá Ya 6, 79 že, que lo empiecen de allá 6, 79 9 récord imposible Queremos ver que venga alguien a retar al diablo Si, es cierto Alguien que haga 5 segundos Exacto, que tenga los pebitos Si, esta bueno Esta bueno esta el gordito Ay pobrecita que lleve el equipo a la chicle No, esta ahi con Hey chicle, hoy esta ahi con los azules oiste? Si, con azules, con blue thunder No vamos de esa zona, yo de hoy Si, con blue thunder se tiene que ir, todos van aquí en México ahora con el equipo Estamos en el azul, contamos raro Ajá, cabal Vamos a hacer ese ato, un medio de entrenamiento antes Si Calma, si es que fue de asiento Si, si grabamos, miren la buena camara Yo creo pego Mira ahi quedo como Se llamaba, ah no, como dices? Al lado, miren Escuchando borroso Si, es que se pegó así como entre el brazo, la costilla Y boom Si, es que fue Fue, osea fue a 100 segundos Pero fue Tremendo Si No, solo le ponen una cosa viejo Es que se ve tan En la vida real Ajá, se pone, que decir Es que cuando ve cosas como peligrosas para uno Ajá Le pone al video, esto no es como Como apto para Apto para que lo hagan en sus casas ¿Quiénes son nuestras cocineras favoritas? Eyvi Gladys Blanquita de México Jansi también Jansi 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 Bien Jansi Ya notaron algo ustedes De que? Hasta que hayan golpeado siempre nos quedamos quietos Mentira porque yo me he caído No, pero estoy Ajá No, yo no Pero yo sí te quedaste quieta Yo sí, yo sí Yo sí te quedo quieta Hasta María, hasta María dijiste que te hubieras quedado. Escuchando borroso. Mamá, métame en arroz. Pero estuvo buena, estuvo buena, me gustó lo de los récords. Dos, dos. El chiste de la Gladys me dice, dime el tiempo vos, Norma, que miran bien el tiempo. Una hora te vas a llevar con pasar esto. No, que le miran bien el tiempo. Es que está Gladys. ¿Cuál? El chiste de la edad de la mañana es que le dicen, Pé, ¿crees que hay palos de mango allá para cortar y hacer fresco de horchata? La Gladys. Gladys, ¿en qué andaba pensando? ¿En horchata o en mango? Dijo, allá tengo mango, yo le voy a un fresco de mango, le voy a hacer y lo hacemos rallado, Norma, le voy. Y se va para la casa. Voy a ir a ver a la vieja gorda que quizás no puede con los mango, vos me dijo aquella, y se van. Y venía echando chipa que ya le he comido los mango. Vuela. Ve y le dice, ahí me vas a cortar mangos allá en la presa para hacer fresco de horchata. Es que es bueno. Es gracioso. No te vamos a decir nombres, pero la Angie fue. La Angie se lo comió. La Angie se lo comió. La Angie se lo comió. De verdad, de verdad, solo venís vos y venís a poner orden. Porque estas viejas, te aseguro que si no hubieras venido allá, estuvieran cocinando. Sí. Y habrán traído la comida cocinada. Acabas hubieran dicho que por ley teníamos que ir a comer allá. Mira, el pajero, porque yo le estuve preguntando. ¿Qué es el equipo? No hay nada de los chuchos que se van a dar. Pero mire, ve que rico, una sopa de tortilla con tortilla frita, la sopa, pollito. Fue un año que no comíamos eso. Sí, sí. Y al final me dijo, yo quiero fresco de horchata. Si quieres chile, he cantado. Ah, vale, es cierto. Tienes razón. Sí, si no querés horchata. No, gracias. Yo sé que a la amiga, a ver si le gustan las horchatas. Sí, va, mi amiga chiquitín. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué me hagas hablar? Espérame, Lulo, espérame, Lulo. ¿Qué me hagas? 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 No, 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 no. Sí, 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 lo voy a intentar. No ha caído la horchata. ¿Qué? No ha caído. No ha caído. La caída que siempre me regañan. A nosotros nos gustan los retos, va. Entonces le quiero poner un reto a la bici. Vaso de horchata. Fondo, 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 fondo. ¿Para mi caliguito así de chiquitito? ¿Qué? Hermanita. 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 Oiga, tico, dice. No, esa mentira. No levantes pa' esas cal... ¿Cómo es? Pa' esas cal... 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 Bueno, yo sí, yo te conozco, hermanita. Fondo, 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 fondo.